En este vídeo voy a explicarte cómo desactivar la cámara web y el micrófono. Para desactivar la cámara web, tienes que ir primero al panel de control y luego al administrador de dispositivos. Buscar el dispositivo de la webcam, hacer clic derecho sobre él y luego hacer clic en deshabilitar. Para desactivar el micrófono, haz clic sobre el botón de sonido de la barra de tareas, elige dispositivos de grabación y luego haz clic derecho sobre el micrófono o dispositivo de grabación. Verás que hay una opción que se llama desactivar. Haz clic y el micrófono quedará deshabilitado.